Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo, de la compañía Starstek, la cual moderniza aún más a la versión 2020 del Land Rover Defender y bueno, como sabemos, esta empresa conocida por sus trabajos con otros modelos de la compañía Land Rover, que al igual que Jaguar, es una filial del grupo Tata no podía faltar a este evento con la renovada, con el renovado vehículo todoterreno a la que aporta una marcada de deportividad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con un tiempo ya sentado en el mercado automovilístico, al nuevo Land Rover Defender le han salido versiones de diferentes empresas por diferentes lados, bueno, unos buscan convertir a este veterano modelo SUV en un lujoso todoterreno a la altura de sus hermanos Range Rover, con un acabado interior junto a los mejores y más exóticos materiales y acabados bueno, mientras que otros también buscan darle un estilo totalmente diferente, más deportivo y mucho más moderno en el que se estrenó hace ya más de un año, bueno en el caso de la empresa alemana, especialista en modificación de vehículos, Starstek no, Starstek, eso quiere decir que ya se conoce por su afición a las máquinas de Land Rover entre otras firmas automotrices a la hora de hacer preparaciones con trabajos para los modelos Discovery, Velar o también los mismísimos Defender clásicos ahora le ha tocado el turno a la nueva versión 2020 del Defender que ahora posee este nuevo aspecto con un completo y deportivo kit de carrocería que incluso le da un toque extra de anchura bueno, lo primero que más llama la atención de este modelo son sus nuevos guardabarros que son mucho más voluminosos para permitir un mejorado ancho de vías y una parte frontal que como en otras zonas de su carrocería ahora luce ahora piezas cromadas en plateado o en acabado mate por ejemplo en lo que es la parrilla y los parachoques del nuevo diseño aunque también se puede encontrar en las secciones laterales en los mismos pasos de ruedas o en su capó añadiendo dos tomas de aire bueno, esto le da un toque aún más deportivo a este 4x4 inglés que se acompaña además de un spoiler en el techo donde también se instaló en la parte frontal unos juegos de luces auxiliares unas nuevas llantas Monostar S con 23 pulgadas aunque también hay otras que están disponibles como con 20 y 22 pulgadas y con acabados tanto en plateado como en negro incluso estilo bitono con ambos colores bueno, aunque esta versión ya se ofrece en la web oficial de la compañía modificadora StarTech no existen imágenes acerca de su sección interior aunque sí se puede encontrar accesorios para el habitáculo como nuevos pedales de aluminio personalizados entre otras cosas cada uno de los componentes del exterior y también de la sección interior se ofrecen de manera separada aunque todavía no existe un precio para poder crear un Defender al gusto de cada persona y con esto me despido adiós, camifuera, chao